Hoy es miércoles de la onceava semana del tiempo ordinario, junio 16 del año del Señor 2021. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 6, versículo 1, 1 al 6, del 16 al 18. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas, y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entran en tu cuarto, cierren la puerta y oran ante tu Padre, que está allí en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes desayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Este Evangelio lo leímos en Mírculos de Ceniza, que es una preparación para la cuaresma, que habla de tres obras de piedad. Timosna, oración y ayuno. Las tres cosas van juntas. Y Jesús, estamos pues en el sermón de la montaña, de capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, uno de los cinco sermones en los cuales está estructurado el Evangelio de San Mateo. Y ahora vamos, la actitud de Jesús ante esos tres actos de piedad del pueblo judío, que hasta la fecha lo hacen, y que también nosotros los cristianos lo tenemos. Ahora, Jesús critica la exterioridad, la apariencia, la pompa, al final de cuentas, para que los vean, para que los alaben. Y ciertamente, todos, en cierta manera, nos gusta que nos alaben. Somos medios hipócritas. ¿A quién no le gusta que digan, mira a esa persona qué santa es, cuánto reza? Mira a esa persona cuánto calidad da. Mira a esa persona cuánto se ayunan. A todos nos gustan las apariencias. Todos tenemos un poquito esa hipocresía. Tenemos un poquito de pecador y un poquito de hipócrita. Ahora, esos tres actos de piedad, el primero era la limosna, final de cuentas. La limosna tiene que ser dada en secreto, sin que la gente lo sepa, sin anunciar. La limosna, trágicamente, hemos pensado, y la palabra se presta, a que des de lo que te sobra. La limosna no es de lo que te sobra, es compartir los bienes que Dios te dio. Es compartir, no de lo que te sobra, sino también de lo que necesitas. Pero no tiene que hacerlo, pomillar a los demás. No tienes que hacerlo para que los demás se den cuenta. Tienes que hacerlo porque amas a Dios. Porque Dios te ha enriquecido con toda clase de bienes, como dice San Pablo, espirituales y celestiales. La primera cosa. La segunda es la oración. Algunos agarran esto, este pasapas, yo no necesito ir a la misa, porque es una oración pública para que me vean. Yo en los secretos de mi corazón. Están equivocados. Hay la oración comunitaria, donde todos, como hijos del mismo Padre, hacemos lo que Jesús hace en la última cena, hacemos memoria, tenemos la Eucaristía. Por eso la Eucaristía dominical no es negociable, es obligatorio, es un gusto, es un privilegio. Pero esa oración comunitaria se alimenta de la oración personal. Y la oración personal es tú y el Señor. Es ese diálogo de intimidad donde tú le abres el corazón al Señor y el Señor entra en tu vida. Y no necesitas alabar lo que toda la gente sepa. Por ejemplo, ir a la adoración del Santísimo, estar ahí en silencio sin que nadie lo sepa. Sin que nadie lo sepa. Ir a contemplar al Señor y dejar que el Señor te contemple. Y al final de cuentas, la oración es escuchar al Señor. Habla, Señor, que en tu siervo te escucha. Y finalmente, el ayuno. Que en nuestra tradición cristiana hemos perdido mucho. La cuestión del ayuno. Ahora nomás tenemos obligación dos días de ayuno. Miercoles de ceniza y el viernes santo. Pero el ayuno es un acto de piedad que ayuda a refrenar nuestras pasiones, a controlar nuestro cuerpo, nuestros deseos. Entonces es tan importante ayunar. Ahora, el ayuno no es para que la gente te vea. Es para que el Padre Celestial te vea. Esos tres elementos de piedad debieran tenerlos bien presentes. La limosna, la caridad, la oración y el ayuno o la penitencia. Cuidamos en el Señor. Que todo lo hagamos para que Él nos vea. Lo importante es que Él nos vea. Porque Él es el Señor. Y Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Que tengas un bendecido día. Comparte este video con tus compañeros, con tus contactos y ponle like. Que tengas una bendecida jornada. Amén.